El terreno No es que nos regalen, que queremos que nos caigan las cosas de arriba Que nos den, y nosotros lo pagamos en cuotas, así como nos den lo vamos a pagar No queremos nada gratis Estamos pidiendo un plazo de tierra, es lo que se está buscando Por el tema de que hay mucha gente que tiene necesidad La pobreza nos llevó a nuestro trabajo a este lugar Porque hay mucha gente que vive cerca del río Gente que se está jugando, gente que sabe mucho de arriba En los lugares de arriba saben que en la zona sudeste Cuando hay inundaciones siempre pasa que siempre mueren 3, 4 niñitos O el señor se lo lleva el agua, se ahogan Bueno, la gente tiene miedo a eso y ha decidido venir A venir a buscar un plazo de tierra Que esta gente está preparada y sabe bien que estas tierras son del IPB Porque sabemos bien que tiene una deuda de 25 años Estamos sabiendo todo el tema acá Y que la quieren vender Nosotros siempre hacen vivienda Las venden a 60 mil pesos Y toda la gente que tiene plata termina con vivienda Y la gente pobre Que no tenemos donde vivir No tienen donde, 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 el techo No están seguros de la vida Porque se crece el río y se lo llevan